Desde el día en que te conocí, cambió por completo mi vida Yo no pensé ir a la reunión y esas son cosas de la vida Yo no tuve la intención de estar sentado junto a ti Y sin pensarlo dirigimos las palabras Y fue en ese momento donde comprendí que tu risa llenaba mi alma Me fui integrando a la reunión y me hice amigo de tu amiga Ahí fue donde le confesé lo que por ti yo estoy sintiendo Tu amiga se levantó y enseguida te llamó Y sin pensarlo publicó mi sentimiento Cuando me miraste yo sentí que el corazón se me quería salir del pecho Y no pude confesarlo todo Porque no quiero herir mis sentimientos Tal vez yo estoy enamorado solo Quiero gritarle al mundo que te quiero Pero al hacerlo siento tanto miedo Porque no sé lo que tú estás pensando Porque no sé lo que tú estás sintiendo Oh, 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 oh Desde el día en que te conocí siento que todo es diferente Hasta aprendí a jugar fútbol con tus amigos para verte Y a los mariachis me colé por no tener la invitación Para la fiesta que hizo el novio de tu hermana Y por estar pendiente a ti se me olvidaron las notas de la guitarra Me fui integrando a la reunión hasta que pude hablar contigo Acelerado el corazón te dije quiero ser tu amigo Tu amiga cuando nos vio mandó a poner la canción Y me hizo seña y te invité a bailar conmigo Tú me abrazaste y yo sentí que Dios me estaba calentando con su abrigo Y hasta que pude confesarlo todo Y me salió todo este sentimiento Desde esa noche Dios bendijo todo Desde esa noche siento que te quiero Y ahora eres tú la dueña de mis cantos Y de todo lo que yo estoy pensando Y de todo lo que yo estoy sintiendo Y hasta que pude confesarlo todo Y me salió todo este sentimiento Ahora no estoy enamorado solo Ahora no estoy enamorado solo Quiero gritarle al mundo que te quiero Pero al hacerlo ya no siento miedo Porque ya sé lo que tú estás pensando Y ahora sí sé lo que tú estás sintiendo Y hasta que pude confesarlo todo Y me salió todo este sentimiento Desde esa noche Dios bendijo todo Desde esa noche siento que te quiero Y ahora eres tú la dueña de mis cantos Y de todo lo que yo estoy pensando Y de todo lo que yo estoy sintiendo